¿Como mi familia va a ver los colores? ¿Si? ¿Algo no hace de la voz? Si ¿Se levantó la coni también? Un corazón de amor ¿Un corazón? ¿Hiciste un corazón? Si, corazón ese Ahí te serví a ti papá Ahora me lo voy a comer Medio corazón ¿Como? Ya fui a editar el vlog de ayer Que ayer no lo hice porque estábamos con mucho sueño Y además que después de las rigas o bypass Tengo energía para editar Igual siempre he soñado cantar una canción de mi hermano ¿En serio? Sí como en acústico Hagamos algo como ¿Algo? Hagamos 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 Invitamos gente Y vendemos sopa y pillas Oye no Si yo tengo una conocida Que lanzó su disco ¿Eh? Y para lanzar su disco Invitó a la gente ¿Ya? Y tenía ciertos cupos Porque iba a ser el curanto ¿Viste que ella es Chilota? Mentira Entonces Lanzó su disco El Humedal Y tenían la tocata Y el curanto después ¡Dulce! Amo tu sabor Envolvente Envolvente Tus colores Me vuelve loca De azúcar ¡Azúcar! 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 ¿Por qué me estás grabando? ¿Entrecenís viéndome editar? Sí ¿Por qué? No sé, entretenimiento ¡Hola! 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 ¡Vente! Tú eres igual que yo cuando chica Cuando chico digo ¿Sí? Sí Tú siempre que salís ahí en la cámara Así Así ¡Hola! 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 ¡Mírenme! ¡Mírenme todo el rato a mí! ¡Mírenme a mí! ¡Mírenme a mí! ¿Por qué creéis que hago un vlog ahora Donde me grabo yo a mí mismo? ¿Ah? ¡Jajaja! Hoy día son las 5 ¿A igual? ¿Quiere irse? Tengo que empezar a prepararme Voy a poner la chapita que me regalaste a mí Sí Así que voy a hacer una torrecia ¡Papá! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Gracias por el regalo Gaby! ¡Suficiente! ¡Nos vamos! Está súper súper bonito igual el día Me encantan los días nublados Donde las nubes se notan así como Como algodoncitos Como nubecitas ¡Ah! Me acabo de dar cuenta que se me había quedado el celular En la misma Ya me di cuenta que se me había quedado el celular Porque cuando el reloj pierde el enlace con el celular Vibra de una forma particular Y eso me pasó por no hacer la lista Que me... Eh... Reguendo... Hacer mis orillas ¡Suscríbete! 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 Gracias.